Esta intervención, mínimamente invasiva y ambulatoria, se resuelve con una punción en la zona del bobillo y en algunos casos, de ser necesario, un pequeñísimo corte a nivel de la zona inguinal. A través de esta punción, se introduce una fibra óptica de espesor similar al de un cabello, que transmite la luz láser emitida por un equipo medicinal de alta potencia. Una vez situada la punta de la fibra óptica en el tramo a tratar, la luz láser evaporará la sangre en el interior de la vena, provocando el cierre de la misma sin afectar ni siquiera las paredes de la vena, y menos aún, sus vasos colaterales. Gracias a esto, no existen hematomas ni efectos secundarios, pudiendo el paciente retirarse en pocos minutos a su casa y retomar su actividad habitual al día siguiente. Veamos ahora desde el interior de la vena, como el disparo de luz láser provoca la instantánea contracción de las paredes de la vena, cerrando ésta al paso de la sangre, sin afectar absolutamente a los vasos colaterales. Tan sencillamente como es explicado, el tratamiento de varices con láser permite convertir una cirugía traumática con un posoperatorio prolongado en una intervención ambulatoria y mínimamente invasiva, que permite al paciente volver a su actividad normal en pocas horas.